Música Continuamos en Medical Televisión con la presencia de la doctora Paula Herrera. ¿Cómo estás Paula? Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por venir. Como infectóloga y referente en este tema, siempre te hemos convocado con el tema COVID porque nos parece que el rol que estás ejerciendo a través del trabajo mancomunado entre áreas de salud públicas y privadas es muy importante. Pero ahora, y de paso le decimos a nuestros televidentes, cambiamos de tema, dejamos el tema del glaucoma y la gente que tiene problemas en la visión, incluidos los que no pueden ver a alguien por allí en la casa que nos estaban mandando mensajito. Bueno, para hablar de esta alerta que hay en el mundo entero por la resistencia a los antimicrobianos. ¿Presentamos un informe? Perfecto. Nos dice si está bien y después lo desarrollamos. El mundo se enfrenta a una creciente amenaza a la salud pública que de manera silenciosa pone en riesgo un siglo de progreso sanitario y socava las bases de la medicina moderna. La resistencia a los antimicrobianos. Consiste en el aumento de la resistencia de los microorganismos, bacterias, hongos, virus y parásitos a los medicamentos utilizados para su tratamiento. Los microorganismos comienzan a no responder a los medicamentos y las infecciones se vuelven más difíciles de tratar, aumentando el riesgo de propagación de enfermedades y sus consecuencias. Se estima que alrededor de 700.000 personas mueren en el mundo a causa de la resistencia antimicrobiana. Si no se interviene, el número de muertes mundiales por este problema podría llegar a 10 millones de personas anuales hacia 2050, más de lo que se espera para otras enfermedades. Aunque el aumento de la resistencia se produce de manera natural a través de cambios genéticos, el proceso se amplifica por el uso inadecuado de los antimicrobianos en salud humana, animal y ambiental. Puede ser que no lo adviertamos fácilmente, pero los medicamentos comienzan a no responder adecuadamente. De a poco dejan de ser tan efectivos como solían serlo. Durante la pandemia, la situación se agravó a raíz del uso de los medicamentos para tratar infecciones en personas con COVID-19. Cada año, en noviembre, se lleva adelante la Semana Mundial de Concientización sobre el Uso de Antimicrobianos. Este año, su lema es Corre la Voz, Frená la Resistencia a los Antimicrobianos. Solo lograremos frenarlas si fomentamos el uso responsable de antimicrobianos en todos los sectores. La salud humana, la salud veterinaria y la producción agrícola. Esto implica tomar decisiones cotidianas que van desde lo más sencillo, como puede ser el uso responsable de medicamentos según prescripción médica. Y usted puede hacernos llegar cualquier inquietud al 1172-010101 en torno a este tema que preocupa y muchísimo. Doctora, ¿la automedicación sería uno de los principales problemas? Totalmente. O sea, el tema de la resistencia antimicrobiana, como bien decía en el informe, nosotros lo vemos como una estrategia de una salud, porque no es solo humana, sino también animal y ambiental. Si hablamos de la salud humana, justamente la automedicación o la sobreindicación de antimicrobianos, la posibilidad de comprar antibióticos sin receta en la farmacia, que eso en realidad está apenado por ley, no debería ser posible ir a comprar un antibiótico sin una receta médica. Lo que pasa es que hay como una creencia en la comunidad de que el antibiótico la podemos dar por las dudas, que no hace mal si te lo doy de más, y en realidad hace mucho daño, no solo a la persona, sino a la comunidad. O sea, empezamos a generar una masa de bacterias de nuestra flora intestinal y ambiental también, de bacterias que ya tienen el conocimiento de los antibióticos, que son las armas que usamos para matar estas bacterias. Entonces empiezan a generar resistencia y cuando yo los expongo a la bacteria frente a este antibiótico, la bacteria sabe cómo poner su escudo y no le hago nada. Y esto pasa con todas las enfermedades. Incluso usted me hacía referencia fuera de cámara con la salmonella. Exactamente. Por ejemplo, hoy el brote de salmonella es un ejemplo muy claro. No todos los casos de salmonelosis tienen que tratarse con antibióticos. Si yo tengo síntomas compatibles, tengo que consultar primero a un médico para ver qué antibiótico me tiene que dar. Estamos teniendo casos en que se han internado, casos bastante más graves de salmonella, con salmonella resistente a los antibióticos comunes. ¿Por qué? Porque dicen, ah, bueno, tengo un síntoma similar a salmonella, a tal persona le dieron tal antibiótico, yo tomo lo mismo, voy a la farmacia, el farmacéutico me da también, o empezamos a medicar por las dudas. Y todo eso empieza a generar un pool de bacterias resistentes. ¿Y cuál es la gravedad o cuál es el riesgo que tiene todo esto? Es que llega un momento que un paciente tenga una salmonella que yo no tenga ningún antibiótico para tratar. Porque los antibióticos son muy limitados. Escalaremos unos, dos, tres escalones de antibióticos y llega un momento que si me sale resistente a todo, que tenemos bacterias resistentes a todo, no puedo darle nada al paciente y se convierte en una enfermedad mortal. ¿Es el caso de estas infecciones intrahospitalarias, por ejemplo, que no se las puede combatir con nada? Exactamente. Las infecciones que nosotros les decimos asociadas al cuidado de la salud, ¿por qué las sacamos de lo intrahospitalario? Porque también personas, por ejemplo, que van a diálisis o que tuvieron internadas en los últimos 90 días, pueden ingresar con una infección asociada al cuidado de la salud. Generalmente los gérmenes que circulan, que hay en la flora y sobre todo intestinal, de las personas que están internadas mucho tiempo o en los ambientes hospitalarios, ya tienen adquirido ese conocimiento de los antibióticos, porque se usan mucho antibióticos en los hospitales, que también deberíamos reducir su uso. Entonces, cuando uno se infecta con una bacteria de este pool, digamos, que circula en estos ambientes, ya tienen adquiridas esa resistencia. Entonces, necesitamos escalar con antibióticos y tenemos casos en todo el mundo, inclusive en Salta, de bacterias que no tenemos con qué tratarla. Entonces, empezamos por ahí a asociar antibióticos para ver si nos va bien y empezamos, pero la verdad que es un riesgo y que realmente se puede prevenir. Y esto es lo grave, ¿no? Que pudiendo prevenirlo, no lo hagamos. Y ante esta alerta y preocupación mundial que hay en torno a esta resistencia, ¿algo tiene que ver el COVID-19? Totalmente. El mal uso de antibióticos, de antimicrobianos, de antiparasitarios, que se realizó durante la emergencia de COVID, fue increíble. Sobre todo porque para los virus no se utilizan antibióticos. Para los virus hay antivirales. Ajá. O sea, los antibióticos son para las bacterias. Los antiparasitarios, como la ivermectina, son para los parásitos. Bien. Y los antivirales son para los virus. Hicimos una mezcla bárbara porque ivermectina también tomaron muchas personas que querían protegerse del COVID-19. Es verdad que al principio ninguno sabíamos nada. Entonces se empezaron a probar medicamentos que eran para otras enfermedades contra el virus. Pero bueno, hoy ya dos años de la pandemia y con un montón de bibliografía y evidencia científica que nos avale el uso de algunas cosas y de otras no, ya tenemos que adecuarnos a la evidencia científica y utilizar lo que realmente está demostrado. Además de siempre consultar al profesional médico antes de medicarse y, por supuesto, no hacer libre demanda del antibiótico, ¿de qué otra manera podemos contribuir a esto? Bueno, de otra manera que también se está trabajando mucho también con el INTA, con el SENAS, se está armando toda esta comunidad de combatir la resistencia antimicrobiana, no utilizar antibióticos que se usan mucho en ganadería o como estimulantes para los diferentes animales o se los usa junto a algunos productos hormonales para estimular a los animales, ¿no? No usar estos antibióticos también en veterinaria, tener mucho cuidado para tratar enfermedades en animales, tener control y cuidado como tenemos en los humanos o como deberíamos tener en los humanos para tratar estas enfermedades en animales. También el tema de desechar, sobre todo a nivel hospitalario, grandes cantidades de antibióticos, hay que seguir la normativa porque si yo elimino mal los antibióticos al medio ambiente, puedo contaminar las aguas y de esta manera también sigo con esta cadena de ir contaminando las bacterias, ¿no? Ajá, quiere decir que el trabajo debe ser conjunto y llevarse adelante en el mundo entero para evitar esto, ¿no? Y lo otro importante, que no es menos importante, es prevenir e enfermarme. Si yo prevengo enfermarme, no voy a necesitar usar antibióticos. Entonces, si yo me pongo todas las vacunas que están recomendadas para mi edad, adultos y niños, no nos olvidemos que los adultos también tenemos vacunas recomendadas, ¿no? Si yo me pongo todas las vacunas y me higienizo bien las manos antes de comer y después de ir al baño, si consulto al médico cuando tengo un síntoma y hago una vida sana, voy a tener menos chances de necesitar antibióticos o de enfermarme o de adquirir alguna bacteria ya sea resistente o no. Esto necesita el ejercicio de poner en el consciente permanentemente todas nuestras acciones para proteger la salud, ¿no? Porque muchas veces se nos olvida. Más allá del COVID-19 que nos vino a recordar el lavado de manos, por ejemplo, que es fundamental. A cómo manipulamos los alimentos, a dónde cocinamos y cómo. Es un ejercicio que merece siempre estar recordando, ¿no? Y decirle a nuestras audiencias que es importantísimo cuidar los detalles. Totalmente. La higiene de manos es la medida más básica y primordial para evitar cualquier tipo de infección. ¿El agua, doctora? El agua también. El consumo del agua. Hay mucha preocupación en torno a la relación que podría haber con la salmonela, aunque las autoridades del agua en Salta dicen que no. Sí, es un lugar donde uno busca porque, digamos, cuando uno hace un estudio de brote, empezamos a ver las posibilidades de dónde puede estar alojado. Puede ser este reservorio de salmonela, ¿no? Que es lo que se está intentando buscar. Hicieron muchos estudios de agua y no se ha documentado presencia de salmonela, pero sí puede haber presencia de otras bacterias o de otros parásitos, con lo cual es importante siempre consumir agua segura, ¿no? Bien. Vamos a ir con algunas consultas de nuestros televidentes. Hola, buenas tardes, doctora. Yo me hago un zapper para matar esos bichos. No sé a qué se refiere. ¿De qué será un zapper? No, no. Si nos puede aclarar entonces este televidente y nosotros con la doctora podemos empezar a charlar. Ahora, doctora, las mutaciones que está sufriendo el virus SARS-CoV-2, ¿también tiene relación con el uso y abuso de algunos antivirales? No todavía, porque no hay todavía mucho uso de antivirales en COVID, ¿no? O sea, por ahí en algunos países se está empezando a utilizar, pero no ha sido dispuesto en todo el mundo aún. La mutación del SARS-CoV-2 tiene que ver con eso. O sea, el virus muta por diferentes motivos. Muta cuando se transmite de una persona a otra y se va adaptando a las diferentes personas. Entonces, va generando pequeñas mutaciones que pueden ser de tal cantidad que va a cambiar la estructura de ese virus y puede ya producir otros síntomas, puede ser no susceptible a la vacuna y un montón de cosas. Y también los virus mutan cuando los exponemos a antivirales también. Todavía del SARS-CoV-2 no se vio mutaciones en respuesta a los antivirales, pero un ejemplo muy claro, por ejemplo, es el VIH. El VIH, nosotros siempre le decimos a nuestros pacientes y nos ocurre que si no toma bien su medicación, en un momento que la deja de tomar o saltea tomas, que lo pasa lo mismo con los antibióticos, el virus empieza a reconocer ese antiviral, genera mecanismo de resistencia y cuando lo quiero volver a empezar a tomar, no le da nada al virus, el virus lo esquiva y sigue reproduciéndose solo. Entonces, con el antiviral y con el SARS-CoV-2, probablemente el día que se encuentre y tenemos disponible aquí para utilizar algún antiviral, también hay que utilizarlo con cuidado y no en forma máxima. A propósito de los antibióticos, es importante respetar las tomas porque generalmente uno se siente mal, nos recetan antibióticos, podemos tomar dos o tres pastillas y como nos sentimos bien, decidimos suspender. Esto también contribuye a que el cuerpo... Las antibióticos por eso tienen que ser recetados por un médico que nos diga exactamente qué cantidad de días tengo que tomar, cada cuánto tengo que tomar el antibiótico y cuál es la dosis correcta. Si yo uso antibióticos en menor dosis de lo indicado, al virus no lo llego, a la bacteria no la llego a matar, entonces la bacteria reconoce el antibiótico, genera resistencia. Si yo al antibiótico, cada vez que yo tomo el antibiótico hace un pico, entonces la bacteria se disminuye y frena su reproducción y la vamos matando de a poquito. Si yo ese pico no logro darle el segundo pico antes de que caiga, la bacteria de vuelta se empieza a reproducir y genera resistencia. Es medio complejo, pero Dios sí se necesita. Cada antibiótico tiene su intervalo interdosis, que es lo que le decimos nosotros, entre una dosis y la que sigue, y sus días de tratamiento. Si yo tomo menos, puede ser que me sienta bien y a la semana empiezo con fiebre de vuelta y ya no va a ser fácil tratarme esa infección porque ya voy a haber recibido antibióticos previos. ¿Y el tiempo en cuánto se toman los antibióticos tiene que ver con los miligramos? Tiene que ver con muchísimas cosas, o sea, tiene que ver con la vida media que le decimos nosotros, o sea, cuánto tiempo dura un antibiótico en sangre, desde que yo tomo el comprimido, por ejemplo, hasta que desaparece, ¿no? O sea, hay antibióticos que tienen una vida media de seis horas, otro de ocho, de doce, de veinticuatro, entonces eso me indica cada cuánto tengo que tomar yo el antibiótico. Acá un televidente nos pregunta cuál es el tratamiento para la Escherichia coli. Y eso también tiene que ver, ¿no? O sea, cuando yo detecto una bacteria, hay muchos antibióticos que se pueden dar para la Escherichia coli. Si yo la detecto, uno tiene que ver el antibiograma, analizar, analizar ese paciente. No es lo mismo tratar a un paciente con Escherichia coli en sangre que en materia fecal, en un paciente inmunocompetente que en un inmunodeprimido. Dar nombres de antibióticos, por ahí no es lo ideal, siempre es lo ideal consultar al médico. Empiezan a ingresar la cantidad de mensajes que nosotros tenemos generalmente de personas que se quejan por la calidad del agua que tienen, ¿no? Y es la preocupación cuando el agua sale muy oscura o barrosa. En ese caso, le vamos a decir, siempre hay que tener la previsión de hervir el agua antes de darle a nuestros hijos. Totalmente. Más allá de lo que recién hablábamos con la doctora y las autoridades sanitarias y de aguas del norte nos dicen que el agua es para consumo humano. De todas maneras, está bueno que si encuentran eso puedan hacer la denuncia o la presentación ante quien corresponda para que se controle y se corrija esa calidad del agua, ¿no? Bien. Dice una pregunta. Soy Claudia, tengo 31 años. ¿Qué tomar de nuevo la medicación? ¿Me hace mal el medicamento? A ver. Ah, no, no. Perdón. Hace referencia al problema de los ojos que el doctor había hecho llegar en el bloque anterior. Doctora, entremos, por favor, si es posible, en el tema de la variante Omicron y la preocupación que hay en torno a este tema en el mundo. ¿Las autoridades sanitarias locales ya están evaluando qué podría pasar si llega la variante? Sí, yo creo que a nivel internacional se están evaluando, ¿no? O sea, igual es algo esperable, sabemos que el virus muta y van a aparecer esta variante y van a aparecer otras, así como apareció Delta, apareció, bueno, todas las variantes que ya vienen apareciendo. Mientras el virus se siga reproduciendo y transmitiendo de una persona a otra, van a seguir apareciendo variantes. Tenemos que hacer vacunarnos. La respuesta es tan simple como vacunarnos y tomar las medidas que sabemos que tenemos que tomar. Estar en ambientes ventilados, si vamos a estar a menos de un metro de otra persona, ponernos un barbijo. Ahora, doctora, yo creo que incluso esto del lavado de manos, el uso de barbijo y el distanciamiento social siguen siendo nuestras herramientas más importantes porque por ahí no sabemos todavía cómo las vacunas van a responder a las nuevas variantes, ¿no? Totalmente. De todas maneras, hasta ahora no se ha podido demostrar que no fuera a responder contra Omicron las vacunas, ¿no? Lo que se sabe hasta ahora es que si bien tiene varias variantes de preocupación, varias mutaciones de preocupación, no hay ningún reporte que diga que hayan habido casos graves, por ejemplo, en personas vacunadas. Claro. De esta variante. Podría pasar incluso como Beta, que Delta pasó por encima de Beta y Beta pasó sin penas ni gloria por la humanidad. La verdad es que no lo sabemos. Claro. Pero yo creo que más que preocuparnos, tenemos que ocuparnos de la situación y seguir protegiéndonos. Los que no tengamos las dos dosis de vacuna, nos pongamos la segunda dosis, la tercera lo que le corresponde, los que no tengan vacunas colocadas, aunque a mí todavía me cueste creer, hay muchas personas que no tienen ninguna dosis. Es increíble realmente. Nos pongamos la vacuna porque realmente es lo que decían en algunos titulares, estamos ante la pandemia de los no vacunados. Y si es así, hoy por hoy, todos los pacientes que tenemos en respirador o graves en los hospitales son pacientes no vacunados y jóvenes. Bien. Doctora, ¿seis meses tienen que pasar para ponerse la tercera dosis? Es la recomendación actual. Pero que en algún momento, si empieza a circular con mayor cantidad, porque estamos en este momento en un escenario de bajo riesgo epidemiológico. Si esto empieza a complicarse un poco más, probablemente se acorten esos periodos para la tercera dosis. En realidad, riesgo no hay. Y en cuanto a la mezcla de marcas, ¿no hay problema? No hay riesgo. Incluso hay estudios que se vieron que la intercambiabilidad, que le decimos nosotros de vacunas, que son diferentes métodos o diferentes estructuras de vacunas, pueden mejorar la inmunidad. O sea que, en general, sería bueno incluso esa intercambiabilidad. Sobre todo, por ejemplo, vacunas vectoriales, como puede ser Sputnik, como puede ser AstraZeneca, con ARN mensajero como Pfizer o Moderna. Bien, nosotros sabemos que usted tiene un compromiso. Le agradecemos muchísimo habernos acompañado en Medical Televisión. sabe que las puertas están abiertas, sobre todo para hacer prevención en estos temas que tanto preocupan. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Bien, yo me quedo con ustedes porque vamos a compartir un trabajo hecho por la producción acerca de esta nueva variante de COVID-19 y cuáles son los datos oficiales que se manejan en el mundo. La nueva variante del coronavirus, Omicron, identificada primero en Sudáfrica, pero también detectada en Europa y Asia, está suscitando preocupación en todo el mundo debido al número de sus mutaciones que podrían ayudar a su propagación o incluso a evadir los anticuerpos de una infección previa o la vacunación. La Organización Mundial de la Salud clasificó la variante B.1.1.529 u Omicron como una preocupante del SARS-CoV-2, diciendo que puede propagarse más rápidamente que otras formas de coronavirus. La variante Delta sigue siendo la dominante en todo el mundo y aún no está claro si Omicron podría desplazarla, pero la nueva variante presenta más de 30 mutaciones en la parte del virus a la que se dirigen las vacunas disponibles. Además, se sospecha que ha provocado un aumento de las nuevas infecciones en Sudáfrica. Las píldoras antivirales experimentales podrían ser aún más importantes si la inmunidad natural y la inducida por la vacuna se ven amenazadas. Los científicos afirman que podrían pasar varias semanas antes de poder definir el tipo de enfermedad causada por la variante, determinar su grado de contagio e identificar hasta dónde se ha extendido. Algunos señalan que otras variantes preocupantes, como la Beta, que también se detectó por primera vez en Sudáfrica, fueron finalmente sustituidas por la Delta. Pero la principal pregunta sigue siendo si la protección de las vacunas contra el COVID-19 se mantendrá y si las personas previamente infectadas por el coronavirus serán inmunes a la infección por Omicron. Los expertos tampoco saben todavía si Omicron causará un COVID-19 más o menos grave en comparación con otras cepas. Se conoció que una vacuna británica podría proporcionar una fuerte protección contra la nueva cepa supermutante Omicron y que ya se encuentra en las etapas finales de prueba. Se trata de una nueva generación de la vacuna Oxford-AstraZeneca. Si resulta eficaz, podría estar lista para su uso en cuestión de semanas, explican sus desarrolladores. Cerca del 54% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de vacuna anti-COVID. Pero en los países con ingresos bajos, su proporción es de solo el 5,6% y podría ser esta la principal causa de esta variante, de la que todavía se conoce muy poco. Es importante destacar que hay alerta mundial, pero no preocupación mundial por Omicron porque se ha detectado hace muy poquitos días, porque necesita un tiempo de estudio precisamente para que puedan las autoridades sanitarias emitir algún comunicado oficial. Estos datos que acabamos de ver en el informe fueron chequeados por la Organización Mundial de la Salud. Es lo que se da precisamente a conocer. Muchos nos preguntan por qué se llama Omicron y tiene que ver con el alfabeto griego. Ustedes recuerden que la Organización Mundial de la Salud ha optado en otorgar nombres del alfabeto griego, de las letras del alfabeto a estas variantes para evitar la estigmatización de los países donde se originan. Como por ejemplo Sudáfrica. Sudáfrica también dio origen a beta y sin embargo no ha sido grave en el mundo y Delta tomó mucho más protagonismo. Delta que se origina en India y tiene que ver con grandes aglomeraciones de personas que no están vacunadas. Es por eso que las autoridades sanitarias del mundo hacen foco en esas inmensas poblaciones como es África y hacen un llamado al mundo entero para que colaboren con la vacunación de esta población porque en definitiva beneficia al mundo entero. Agradecemos la presencia del doctor Pulido y la doctora Herrera en la emisión de Medical Televisión de hoy. Usted puede volver a ver este programa el próximo domingo a las 10 de la mañana por la pantalla de Canal 9 Multivisión. Nos encuentra en la página de Multivisión.tv. Como muy fácil entra en la programación, en el programa Medical Televisión e inmediatamente encuentra programas de colección que tienen que ver con cada uno de los temas que nosotros desarrollamos en este programa. Estamos también en YouTube. Como Medical Televisión pretendemos ser un servicio a la comunidad. Esperamos haber cumplido con sus expectativas. Muchísimas gracias por estar allí. Será hasta el próximo martes con un nuevo programa. ¡Gracias!